Hola a todos, vamos a comenzar con el segundo vídeo seguimiento, el primero con el acuario ya montado, ya le hemos puesto las plantas, filtro, iluminación, sustrato, lo hemos decorado, como habéis podido ver en el vídeo de timelapse del montaje y también pudisteis ver que usamos estos dos productos en el montaje del acuario, Aquasun y Aquavivo, estos dos productos proporcionados por disco león. Se puede comprobar que el agua está bastante clara, hemos pasado unas 24 horas desde que hicimos el montaje y bueno hemos hecho test del agua del grifo y del agua actual del acuario. Y ahora vamos a comparar cómo han cambiado los parámetros. En primer lugar vamos a ver cómo ha cambiado, perdón, cómo son los parámetros que tiene el agua actual del grifo y es la que hemos utilizado para el montaje de este acuario. Aquí os pongo una imagen de los parámetros. Bueno, se puede ver que tiene cloro y que, bueno, con unos parámetros más o menos normales en cuanto a un agua de grifo, ¿no? No son unos parámetros que estén deserritados por ningún lado. Y ahora pues vamos a ver los parámetros actuales del acuario después de 24 horas y haber vertido sobre el acuasán y aquavivo. Pues vemos que los parámetros pues efectivamente ha bajado el cloro y son parámetros bastante normalizados a esta edad temprana del ciclado. Parece ser que sí, que bueno, que ha eliminado cloro, parte del cloro. Hemos hecho, este no es el único test que hemos hecho, hemos hecho un par de ellos y en los otros pues también aparecía el cloro incluso en niveles más bajos. Y parece que sí, que bueno, que te habitué al agua. El agua ahora mismo está bastante cristalina. A pesar de lo enturbidad que se puso ayer con él debido al sustrato, parece que ya ha pasado, ya se ha posado y seguramente el acuario ha hecho bastante ayuda en ello porque en otros acuarios que hemos montado así, si lo van en el sustrato, se ha llevado varios días el agua turbia. Y bueno, pues este es el estado actual del acuario. Tenemos algunas plantas nuevas. Bueno, hemos metido esta tapizante de aquí. Esta de aquí que es de media altura. Y por último el musgo para las ramitas. Ya os hablaremos poquito a poco de la especie de las plantas, pero os adelanto que son bastante chulas cuando están crecidas y en su máximo esplendor. Os explicaremos cómo hacerlas crecer, qué es lo que requieren y demás. Poco a poco, en los próximos videos de seguimiento y de tutoriales y demás. Y lo que vamos a ir metiéndole ya es el CO2. El CO2 líquido, que os voy a hacer una breve introducción, que haremos un video dedicado a él, que también nos ha proporcionado discurlan.net. Tenemos aquí el Carbogreen. Y esto es básicamente un CO2 líquido que revisaremos y que veremos la evolución del acuario usando él como fuente de CO2. Después también en función, haremos algunos test más de hierro y demás. Y veremos si le hace falta un abono de esto. Poquito a poco, pues ya vamos configurando nuestro nanoacuario. Y bueno, pues hasta aquí el seguimiento de hoy. Saludos y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!